Esa mami se me quiere subir, pero mami yo quiero seguir La nena ponte pa' mi, que yo tengo un par de enemi Esa mami se me quiere subir, pero mami yo quiero seguir La nena ponte pa' mi, que yo tengo un par de enemi Esa mami se me quiere subir, pero mami yo quiero seguir La nena ponte pa' mi, que yo tengo un par de enemi Me pasó dos días viendo fotos de tu cuerpo para nunca olvidarme De tu toto que era nuestro, tú no confías en mí Con el tiempo te lo muestro, dice que soy muy chiquito En la cama te demuestro que sí soy mala persona Pero contigo lo intento, dice que estoy muy flaco Por la droga lo confieso cada vez que yo te veo A mi bicho tiene tieso, me tomó un par de ribos Para olvidarme de este dolor Todavía no me olvido de tu toto y tu olor A mi día grise, tú siempre le pusiste color Lo hacíamos en mi cuarto, en mi cama y sin condón Baby yo te hablo cuando solo somos más de dos Nos tomamos un par de ribos, porque si no yo no sigo De mi problema me olvido, cuando la cama te castigo Esa mami se me quiere subir, pero mami yo quiero seguir La luna ponte pa' mí, que yo tengo un par de enemys Esa mami se me quiere subir, pero mami yo quiero seguir La luna ponte pa' mí, que yo tengo un par de enemys Un par de enemys La luna ponte pa' mí, que yo tengo un par de enemys La luna ponte pa' mí, que yo tengo un par de enemys